AMLO anuncia registros abiertos para apoyos de seis mil a veinticuatro mil pesos, solo en ocho estados. En este video te voy a platicar cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ese imparable, sigue impulsando los apoyos y programas del bienestar, y también te voy a informar los requisitos, los beneficios de este apoyo y toda la información que se requiere para que soluciones las dudas y comiences hoy mismo a solicitar este beneficio. Pero antes me gustaría que me ayudaras a que esta información sea difundida en las benditas redes sociales, que participes con tu teléfono celular, puede ser un comunicador, comunicadora de la 4T, y es muy sencillo, ya que con solo tres pasos, la regla del tres, podríamos llevar esta información a nivel nacional, debido a que en las noticias de la televisión y la radio, pues no informan, así es que hay que apoyar para que el pueblo de México se entere y pueda beneficiarse con estos montos, ¿sale? Es muy sencillo, comenzamos dándole un me gusta al video, si usted apoya a AMLO, apoya que sigan, pues, incentivando la economía de México con este tipo de programas, dele like al video, dele me gusta, después de eso déjeme saber su opinión en la caja de los comentarios, qué información necesita respecto a los programas del bienestar para atenderle, ya que hay demasiadas dudas por lo que me estoy dando cuenta, entonces hay que atenderle, déjeme saber su municipio, está la república, para llegarle con información necesaria, indispensable, la que esté solicitando, y finalmente, esto es mejor, si lo apalancamos, compartiendo la información, en el botón que está ahí que dice compartir, presiónalo, aplástalo, para que te dé la opción en tu teléfono celular, de poder compartir esta noticia, más personas se enteren, lo puedes hacer por WhatsApp, o si tienes Facebook, compártelo en Facebook, solo es compartir, presionar el botón, y poner Facebook, y adelante, esa regla del tres nos ayuda a que el pueblo de México esté enterado, y se convierta en un comunicador de la 4T, en redes, como es tan fácil, con esos tres sencillos pasos, así lo ha informado el presidente, que cualquier persona puede apoyar desde su casa con esta información, con estos tres pasos. De momento, te platico ya directamente la noticia, este es un apoyo de seis a veinticuatro mil pesos, y es de producción para el bienestar, y hay treinta y cinco mil espacios, te lo voy platicando a detalle, así mismo lo acompañamos, con información papelito en mano, directamente de programas para el bienestar, institución del gobierno federal, y hasta el final del artículo, te dejamos un video, por si te quedan más dudas. Toda esta información que ves en pantalla, puedes acceder a ella desde la descripción de este video, donde dice más información. Ok, iniciamos. ¿Quieres formar parte de los afortunados beneficiarios del programa producción para el bienestar de AMLO? Entonces, sigue leyendo para descubrir cómo puedes registrarte, obtener apoyos, nos dice Conectando a Bienestar, que van desde seis mil hasta veinticuatro mil pesos, y en este artículo te proporcionamos toda la información necesaria para resolver tus dudas. Entonces, registro abierto en ocho estados, yo sé que a partir de aquí se va a ir, mucha gente dice, no es mi estado desafortunadamente, pero antes de que se vaya, denle like, compártalo para que las personas se enteren. Dice que desde el nueve y hasta el veintitrés de este mes, productores quienes estén en el campo, hay otra buena noticia, pero la voy a dejar para mañana, es de Sembrando Vida, productores de Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, Veracruz y Zacatecas, tienen la oportunidad de inscribirse al programa producción para el bienestar. Una vez que acaben con esta fase, esos estados van a ir con otros más. Síguenos, suscríbete al canal para que no te pierdas de esas notificaciones. Dice que el objetivo es registrar a treinta mil pequeños y medianos productores que cultiven maíz, frijol, arroz, sorgo, milpa, café, cacao, caña y miel, porque a nivel mundial se viene un desabasto alimentario, entonces hay que incentivar la economía interna, la producción interna para ser autosuficientes en cuanto a alimentos y cuando ande tronando allá, como está sucediendo ahorita, guerras y todo eso, pues el mexicano esté preparado. Así es que, por favor, comparte. Dice, la prioridad se dará a municipios con cobertura baja o nula del programa, así como comunidades indígenas. Muy bien. Y dice, para solicitar el apoyo necesitas lo siguiente, tu identificación en original y copia, una CURP, comprobante de domicilio reciente, documento de propiedad o posesión derivada del campo que vas a cultivar, coordenadas en formato de grados decimales, así como latitud, longitud, el terreno y un número para que te estén contactando ahí. Si deseas obtener más detalles sobre el proceso de registro, puedes comunicarte al 800-882-2676. Es lo que ves aquí en rojito, repito, 800-882-2676 de lunes a viernes, de nueve a tres de la tarde y de cuatro a seis de la tarde. Muy bien, aquí vemos el comunicado por parte de la institución oficial del gobierno federal. Se nos ha pedido informemos al pueblo de México y aquí estamos. Dice, beneficios del programa. El programa Producción para el Bienestar ofrece apoyos anuales que oscilan de seis a veinticuatro mil pesos, dependiendo del tipo de cultivo y hectáreas en posesión. El primer semestre de dos mil veintitrés del programa ya se benefició a más de un millón setecientos sesenta mil trabajadores del campo y se espera que al finalizar el año sean ya dos millones cuarenta y tres mil personas las que estén recibiendo estos apoyos. Este es uno de los muchos de los programas destinados a impulsar la autosuficiencia alimentaria, como te platicaba, y reducir la desigualdad que nos dejó el PRIAN en México. Si eres agricultor, es en uno de los ocho estados que te mencioné y deseas asegurarte con un apoyo económico que aporte, pues este es el programa, esa es la oportunidad. Dice aquí, finalmente, asegúrate de cumplir con los requisitos y regístrate en el plazo establecido. AMLO, el presidente de México, está comprometidísimo en este cierre de su sexenio a seguir apoyando al pueblo de México con este tipo de programas. Para los que me decían, ¿qué onda con Sembrando Vida? ¿Va a seguir o no va a seguir? Sí va a seguir. De hecho, estamos haciendo la cobertura de la información que mañana te la voy a presentar en un video para explicarte y te pongas más feliz porque no solo van a aumentarles el jornal, sino que también, también se está asegurando que continúe en el próximo sexenio con la próxima presidenta que seguramente es Claudia Sheinbaum Pardo y no me pagan nada, simplemente hay que tener visión como pueblo de México y hay que saber a qué gobiernos apoyar para que sigan incentivando la economía de que por el bienestar de todos, primero los pobres. Sin más, familia, un gusto poderte informar como siempre, artículo de Conectando Bienestar. Si estás viendo el artículo, hasta acá, hasta el final, únete a nuestro canal de noticias gratuito en el cual tu información privada es lo primordial. Recibirás noticias día a día directamente en tu WhatsApp. Si presionas este botón, te da la opción de unirte a ese canal. Ya somos casi 500 personas las que estamos compartiendo y comprometidos con la información diaria de la 4T porque vamos a cerrar con todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te veo en el próximo video. Cuídate mucho y hasta pronto.